Música Bueno, hola a todos, a todas. Un placer estar acá en este acontecimiento, en este evento. Espero que lo que converse con ustedes les llegue un poquitito ahí en ese lugarcito de su corazón. Me supongo que todas las personas que están acá hoy, el día de hoy, en algún momento abrieron una canilla a lavarse las manos, a bañarse, a asearse, a ponerse lindos y perfumados para venir a la charla de gramo. Ustedes, acá en Asunción, son servidos por SAP, el ente estatal que les da agua. A la hora que llegan a su casa, abren canilla, tienen agua. Quizás entre ustedes haya una o dos personas que vienen del interior. Por lo menos mi familia yo sé que viene del interior y está servida por una junta de saneamiento. Si yo les preguntara a ustedes qué es una junta de saneamiento, yo creo que un mínimo de personas que concurrieron acá me va a contestar lo que es una junta de saneamiento. El resto no sabe lo que es una junta de saneamiento. Yo les voy a contar. Una junta de saneamiento es una organización comunitaria que presta servicio de agua y saneamiento al país, al interior, a la parte rural, a la zona periurbana. Ahora, ¿se imaginan ustedes que existen 2.800.000 paraguayos que carecen del servicio de agua segura en nuestro país? ¿Sabían ustedes que no como ustedes y como algunos de nosotros abre una canilla y tiene agua? ¿Sabían ustedes que casi 2 millones de personas en Paraguay están servidas por una junta de saneamiento? 1.200 millones por la estatal ESAP y 460.000 usuarios por las aguaterías privadas. ¿Sabían ustedes que de cada 10 paraguayos 2 tienen acceso al agua a través del ESAP? 1.000 a través de aguateras privadas. 3.000 a través de juntas de saneamiento. Y de cada 10 paraguayos, 5.000 no tienen acceso a agua segura. ¿Se imaginan ustedes lo que es en la parte rural, en el campo, que una persona camine hasta 6 kilómetros para traer un balde de agua para utilizar en sus casas? ¿Y quiénes les parece que son las personas que más sufren? ¿A quién afecta más esa falta de agua? El hombre va a la chacra, el hombre va a la fábrica, el hombre va al trabajo. ¿Quién se queda en la casa? La mujer. ¿Quién sufre esa falta de agua? La mujer. ¿Quién es la que va a buscar agua? En una fuente más cercana, la mujer. La niña, la nena, la nena deja de ir a la escuela, deja de estudiar. El día de mañana se convierte, no por desmerecer una profesión, porque todas las profesiones son merecedoras, se convierte en una empleada doméstica, porque no tuvo la oportunidad de ir a estudiar porque debía cargar agua con su madre para la hora que llegue el hermano y el padre a la casa y tener que tener alimentos, y tener que tener ropa planchada, ropa limpia, ropa lavada. Ese es el campo. Así vivimos en el campo. Nosotros acá en la ciudad nos sentimos. Pero sí, saliendo un poquito. Yo creo que todos ustedes tienen un familiar que está en el interior. Yo creo que todos ustedes no somos precisamente oriundos de Asunción. Yo creo que más, quien menos viene de una ciudad del interior y conoce lo que es una junta de saneamiento. La mortandad infantil es tan común en las comunidades donde el agua no es segura, no es potable. Y está tan probada que en los lugares en donde se han instalado fuentes de agua segura, fuentes de agua potable, eso ha disminuido totalmente. Hoy día llegamos aproximadamente al 98% de haber evitado esa mortandad. Ya no existen cajoncitos de angelitos que van enterrándose todo el día porque murieron por una enfermedad causada por problemas hídricos, por mala agua, por mala calidad de agua. Existe en toda América aproximadamente 800 organizaciones comunitarias que sirven agua. América Latina, el Caribe, tienen diferentes nombres. Oxas, JAS, Juntas de Agua, OLPES. En cada país es diferente. Nosotros en Paraguay tenemos la grandeza, la gracia de tener abundante agua en la zona central, en la región oriental, perdón. Es cierto, la región occidental sufre un poco, pero un poquito de gestión y vamos a lograr probablemente. El agua es un bien finito. Nosotros somos orgullosos de decir, tenemos el acuífero guaraní, tenemos el acuífero patiño, tenemos muchísima agua. Y sin embargo, el agua es un bien finito. No cuidamos. No utilizamos correctamente. Hay tantas formas de utilizar correctamente el agua. Nos falta conciencia nada más. Yo probablemente ya no voy a ver el día de mañana cuando no tengamos agua, cuando suframos falta de agua por culpa de nuestra desidia de hoy. Pero yo creo que sí, mi familia va a ver, mi familia va a sentir, va a palpar seguramente, lo que quedan detrás mío. Y debemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿En qué podemos colaborar? ¿Cómo podemos entrar en una organización comunitaria? ¿Qué podemos hacer con ellos? La Junta de Saneamiento es la institución más noble que existe. Es la mejor institución que se ha formado desde la época de la dictadura. Es democrática, es participativa, es propiedad del usuario. Sus asambleas son totalmente democráticas. Los usuarios son los dueños del sistema. Pueden ser electos y pueden elegir a las personas que van a dirigir la administración y la parte operativa de llevar una Junta de Saneamiento para prestar el servicio de agua en las comunidades. Normalmente nos enteramos cuando por la prensa dicen, no hay agua en tal parte, hay tal parte. Pero nunca vemos la parte buena, nunca vemos lo lindo, siempre vemos lo feo. Siempre vemos lo feo. Yo creo que cuando nos involucramos en una organización comunitaria, todo cambia en nosotros. Yo hace 20 años que trabajo detrás de estas organizaciones comunitarias. En Paraguay existen aproximadamente 3.000 juntas de saneamiento. Tenemos 12.000 personas, gestores, comunitarios, héroes, anónimos, que regalan su tiempo para ir a prestar un servicio en una institución que les hace llegar agua a su casa, que les da ese privilegio de abrir una canilla y tener agua en su casa. No de caminar 6 kilómetros para traer un balde, para estar utilizando medidamente el agua. Realmente yo creo que las personas que trabajamos en Juntas de Saneamiento, en organizaciones comunitarias, tenemos un corazón diferente. Por nuestras venas no corre sangre, corre agua. Totalmente corre agua. Nos convierte en personas totalmente con otro sentir, con otra forma de ser. Yo realmente hoy me siento muy emocionada. Yo creo que en muchos lugares he hecho conferencias magistrales. Yo misma me he sorprendido de las cosas que pude decir. Pero hoy acá, en este lugar, está sentada toda mi familia. Que en 20 años nunca escucharon lo que yo pude decir acerca del agua, acerca del saneamiento, acerca de una junta. Jamás han participado conmigo. Hoy me sorprendieron y están todos acá. Yo estoy nerviosa, estoy fría. Porque el peor juez que uno tiene es su familia. Yo sé que mis hijas me van a decir a lo mejor luego de llegar a mi casa, mamá, ¿por qué dijiste tal cosa? ¿Por qué no dijiste tal cosa? Porque son los peores jueces que tenemos. Yo les cuento que para vivir soy contadora. Tengo un estudio contable. Pero hace 20 años atrás que yo trabajo con las juntas de saneamiento. Que yo realmente cambió mi vida. Que yo realmente encontré la felicidad de una persona trabajando para la comunidad. Trabajando para conseguir un poco más de agua para un poco más de gente. Cada día más, tratando de conseguir agua para más personas. En el Paraguay tenemos muchísima falta aún. Por favor, gente. Si de este grupo de personas solamente 10 vayan a sus casas y piensen, y piensen y traten de utilizar en forma discriminada. Yo creo que hemos logrado muchísimo. Si solamente 10 vayan a sus casas y digan, ¿yo qué puedo hacer para aportar, para ayudar? Habremos logrado muchísimo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias. Gracias.